Música Sí, Patricio, un cambio y deja de desacreditar Música 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 Viste que yo hace unas semanas me salió que iba a postular para presidente Y de golpe apareció Patricia Bullrich con un equipo Le molesta que un Ricardo Ford aparezca en los medios y en un año pum, se haga famoso y detalle Música Música Entra una locomotora a funcionar con toda la fuerza Este tren no para, este tren sigue Ahora está funcionando bien la locomotora de Juntos por el Cambio Somos un tren El tren de Ricardo Ford pasó una sola vez en la Villa Te subís y la pasás tenía Que a la vez está compitiendo por ver quién es el que va a a manejar ese tren Música Sí, Patricio, un cambio Me encanta Ricardo Ford Presidente República Argentina 2011 Se tira, se tira, se tira la huella se tira Música 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 Música